La música cubana es una referencia para el mundo. Primera vez para mí que estoy acá, me encanta, estoy súper feliz. La música cubana tiene un sentido, una pasión que no tiene ningún otro país. Nosotros somos puertorriqueños y tocamos la salsa, pero todo viene de corazón aquí. La raíz latina y la verdadera esencia de la salsa está en Cuba. Con salsa musica hay muchos errores históricos. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos mucha información de que salsa musica es de Nueva York, pero es de actualmente de Cuba. La salsa de cubanía es amor y sabrosura. Baila mucho, baila y diversión. Yo bailo salsa desde hace muchos años y en París se gozan demasiado sobre la música cubana. También en Italia, entonces es ahí que he conocido salsa. Es una manera también de socializar, de hacer amistades. Creo que es súper importante tener ese intercambio, tener esa abierta, tener esa conexión, para los músicos que puedan venir a Cuba y para los músicos que puedan venir a los Estados Unidos y compartir esta música con todos. La gente de Colombia, la gente de Venezuela. Ustedes lo tocan de una forma, Puerto Rico lo tocan de otra, Nueva York lo tocan de otra, pero cuando nos montemos en tarima, somos todos iguales. Y viene esa mezcla que hace la magia de nuestra música. Creo que una de las cosas más importantes que los americanos pueden hacer es experimentar Cuba y su música. Y esto es Cuba, la música, la salsa y pasarla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!